Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Karma, Stephanie Solís tiene un pie fuera de Hexatlón México, tiene una fractura en el tobillo. La situación de Stephanie Solís afectaría gravemente el desarrollo de su equipo en la recta final de Hexatlón México. Vaya que ha sido una entrega complicada en cuanto a temas de salud y percances físicos que alteran la intervención de los atletas, pues hasta ahora, más de un integrante de Hexatlón México se vio obligado a abandonar la competencia por lesiones que quizá muy pronto podrían perjudicar el desenlace de una componente roja, de Stephanie Solís. Y es que de acuerdo con los últimos datos que comparten los spoilers, la deportista de Famosos no conseguiría avanzar a la siguiente etapa del certamen que involucra la recta final para pelear el título de campeona por el que tanto ha luchado, ya que al parecer, según las filtraciones, la joven fue víctima de un grave accidente. ¿Qué le pasó a Stephanie Solís de Hexatlón México? Hasta el momento no hay información oficial que detalle cuál es la situación real de Stephanie Solís, sin embargo, es a través de páginas que comparten información de Hexatlón México que se conoce que la experta en fútbol bandera podría tener una fractura de tobillo. Pese a que nada está confirmado, en caso de que el atleta sí sufra tal daño, es muy probable que su actuación como elemento de la batalla se suspenda debido a que posiblemente reciba la indicación de especialistas médicos de dejar el show y así recuperarse fuera de las pistas, por lo tanto, su aventura en la contienda terminaría. Cabe añadir que el spoiler sobre el caso de lesión de Stephanie Solís en Hexatlón México solo corresponde a rumores y teorías que se comparten por distintos medios, de tal forma que la baja de dicha competidora no está asegurada. Otros atletas de Hexatlón México que se fueron por lesión esta temporada No es la primera vez en lo que va de la temporada que un participante de Hexatlón México sufre accidentes por los que debe despedirse de esta, pues antes de Stephanie Solís, fueron dos chicas azules, Liz Lipatiño y Andrea Medina, quienes partieron de la pelea tras padecer aparatosas lesiones que impidieron su avance. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.